Hola mundo y bikers que lo habitan, hoy estamos en Expo Moto y es un gran momento para encontrar muchas marcas, muchas motos pero también de nada sirven las motos si no van con los accesorios correspondientes muchos me preguntan, oye es que de marcas, de chamarras, de cascos pues vamos a ir de compras y vamos a armarnos un kit básico para empezar en el motociclismo a un buen precio, vamos a ver cuánto nos cuesta vamos a buscar algo adecuado para nuestros bolsillos y vamos a ver qué necesitamos, base, base, el casco, pero qué otros accesorios podemos agregar aprovechando que venimos por cascos, de hecho un amigo me encargó este casco que le gustó bastante y entonces descubrí a punto extremo, una marca que no habíamos visto mucho pero pues vamos a platicar un poquito de lo que nos traen y para elegir un casco para alguien que comienza, obviamente que sea certificado ¿qué nos podrías ofrecer? nosotros estamos buscando que la marca se posicione en el mercado mexicano en una gama media nuestros cascos son con certificación europea, DOT y por ser una marca argentina, todo nuestro producto también está certificado por CHAS que es la que piden allá es un casco bastante bueno para tanto el que comienza como para alguien más avanzado porque aparte ponderamos primero la seguridad, obviamente y nuestro segundo punto muy importante es la comodidad no porque empiecen, digan, ay es que voy a empezar con el casquito barato, el sencillo no, no, de hecho cuando empiezas es cuando más posibilidades hay de que te cargas así que no te compres la moto así, totalmente prohibido comprarte la moto sin antes el casco esta línea de casco, que es un casco con certificación europea lo tenemos en $1900 pesos, que para las prestaciones del casco y el nivel de materiales que maneja es súper precio muy económico y además tienen diseños bonitos, también si vamos a empezar con la moto pues que nos guste también que sean de colores nos ayuda a la seguridad pasiva manejamos muchos colores neón, safety yellow y demás porque precisamente es seguridad pasiva la cabeza, primera cosa segunda cosa que nos recomendarías comprar normalmente la gente lo primero es el casco, después van por los guantes chamarra, botas, pantalón, en ese orden a ver, aquí enséñanos los guantes que tenemos tengo esta línea ahorita, es la que más estamos vendiendo, se llama fighter es un guante construido en piel sintética entonces bastante bueno, te sirve para todos los climas yo he manejado con ellos a 4 grados centígrados, he manejado con ellos en la playa de hecho, si te los pones, sientes porque traen un liner interior ¿la para el remeste? claro, claro a ver, váenos contando ¿traen un liner interior? trae un liner interior, entonces la comodidad es como meter tu mano en una pantuflita si, es apachoncitos y las protecciones las protecciones traen nudillos y en la primer palanca por si acaso tuvieras como que golpear al espejo exacto, está muy curioso, por este lado trae una bolsita para todos aquellos que les gustan las rutas, puedes guardar ahí un billete, los tickets de la caseta y demás eso está muy bueno, no lo había visto en otras y el dedito mágico claro estos que tenemos también los estamos vendiendo bastante bien, son térmicos e impermeables estos hemos jugado así a meter las manos en una jugueta llena de hielo, no se te pasa el agua, no se te pasa el frío 700 pesos aquí en la expo, 950 aquí en la expo seguramente muchos han visto algún casco shaft con un diseño muy particular dijeron, ese me gusta, nada más me voy a ser motociclista porque quiero ese casco de mi cabeza para alguien que comienza, que nos podías recomendar? para alguien que comienza, debe ser esencial un casco integral el cual es de los más seguros protección ABS, marca shaft está preparado para pinlock, tiene espacio para los audífonos que normalmente la mayoría de gente busca el manos libres cierre micrométrico que es el cierre fácil 1799 que es precio público es muy importante esto del pinlock, parece un lujo pero no cuando vas en tiempo de lluvias o hay mucha neblina tienes visibilidad cero, sobre todo como yo que uso lentes todavía la situación se pone peor si tienes el espacio para un pinlock o para los audífonos también para tener que no te estén lastimando las orejas que es horrible, es una muy buena opción proteger tus piernas es esencial y para eso tenemos opciones y alguna de ellas son las rodilleras son las rodilleras articuladas que son tipo también calle tipo motocross son dos niveles de abertura tienes tres tipos de gancho para que tengan más seguridad este es el primer nivel y normalmente uno tiene la rodilla así ya la abre totalmente policarbonato con ABS que el cual te hace deslizar durante todo el concreto para la abrasión y que no se rompa esta tiene un precio de 1499 para esos que dicen oye es que no me quiero poner el pantalón ponte por lo menos las rodilleras ya estás del otro lado ahora la parte de arriba esencial chamarras importantísimo tanto por el frío y por las caídas créanme que si vas como una moto también vas más seguro pero si pasa lo peor queremos estar protegidos claro este tipo de chamarra se llama SM Lucer tiene protecciones en hombros codos y espaldas son certificadas por la CE certificación europea el cual es resistente al agua más no impermeable para chicas y para hombres estas son resistentes a la abrasión máximo 15 metros el cual son de 4 a 5 segundos normalmente que uno se cae entonces y el precio te sale en 1280 tenemos una variedad inmensa en productos para motociclismo tenemos chamarras de Kevlar pantalones de Kevlar a veces le ponemos mucha atención a la parte de arriba pero la parte de abajo que también es la que pega y duele la dejamos abandonada y estos pantalones es un buen pretexto para no sentirte tan vestido de biker pero ir protegido cuéntanos claro pues mira son de Kevlar ya sabes el Kevlar lo utilizan para hacer los chalecos antibalas entonces que pasa cuando tu te caes el calor es lo que hace que la mezcla ya se deshaga entonces como estos son de Kevlar tienen más resistencia incluso tenemos algunos que dice garantía de por vida tú me lo traes roto y yo te lo cambio se les hace muy sencillo ponerse una mezclilla normal pero uno porque es abrasivo y se te va a quemar y te va a sangrar la rodilla entonces es mejor que uses pantalones de este tipo cuéntanos los precios si quisiera como empezar más o menos oscilan entre 1500 2500 hay algunos muy finos hasta 5.500 6.000 pesos hay para todos los bolsillos pero tú que eres principiante puedes encontrar algo por 2.500 y tiene que hablar en la parte de atrás y tiene que hablar en las rodillas entonces pues te sugerimos que te vistas adecuadamente al deporte que estás practicando pues los esperamos nosotros estamos en Mario Rojas Aventaño número 54 hay un montón de accesorios esta es nuestra tarjeta y los esperamos por allá nos venimos a tourer de hecho ya tengo una chamarrita de ustedes todavía no se las presumo en el canal pero fue una joyita y cuéntame yo la invertí pero hay también cosas un poquito más económicas para alguien que recién está comenzando ¿con qué empezaríamos? hola ¿cómo están? claro pues tenemos de todo tipo tenemos todo tipo de chamarras desde las chamarras de uso diario urbanas touring de 4 estaciones les voy a mostrar estas chamarras que son de uso diario justamente son para cualquier tipo de moto todas cuentan con la misma certificación todas cuentan con las mismas protecciones espalda, hombro y codo estas tienen un valor de 6.800 es importante mencionar que ustedes ya venían de hacer chalecos antibalas o sea saben lo que es el impacto y la vida cuidarla tal cual toda esa misma tecnología la implementamos en las chamarras entonces van a estar 100% seguros el gorrito lo puedes desmontar la chamarra viene muy muy calientita o sea ahorita de hecho sería muy buena para este frio lo padre es que también tiene toda la parte de los cierres de ventilación entonces en el momento que tú abres todas las ventilas te queda muy ligera la chamarra o sea está súper súper ventilado y también la parte de abajo así como protegemos la chamarra también tenemos pantalones verdad tenemos este modelo que es igual para dama y caballero trae todo el tema de ventilación en la parte delantera bueno estas son unas bolsitas estas las cremalleras ya vienen selladas justamente para el agua que no se te pase así es y creo que lo más importante protecciones no es solo pantalón que te va a proteger del frío te va a proteger de la caída así es todos los pantalones cuentan con el zipper que es muy importante que lo puedas igual relacionar con la chamarra porque si no te caes se te llega a levantar y se te va la piel completa hay que atorar todo el pantalón tiene un valor de 4600 ya vieron quieren protegerse y también si hacen viajes largos ya están pensando como que aquí a futuro voy a hacer viajes con frío con calor aquí tienen una opción así que vamos a ver que más nos encontramos gracias seguramente si estás comenzando tal vez ya a futuro estás pensando en meterte a la pista y usar un mono y verte todo cool así en la curva pero no solo es el aspecto es la seguridad y cuéntanos que podemos adquirir como un motociclista que está iniciando pero que ya está viendo hacia la curva mira yo creo que lo más importante cuando vamos a empezar de primer momento creo que todo mundo piensa en comprar primero la moto y dejan de largo pues el comprar el equipo yo creo que es al revés el casco los guantes una chamarra un pantalón rodilleras un traje un mono que le llaman ahora este por monotraje no por changos no comprar nada clon comprar lo que son marcas originales productos certificados es lo ideal nosotros manejamos lo que es la marca Dainese así como la marca Alpine Stars varían los costos depende también en esta situación a que te vayas a dedicar digamos no es lo mismo comprar un traje urbano a un traje ya para circuito un traje que puedan iniciar hay desde 20 mil pesos los trajes en adelante y fíjate que yo estoy pequeñita hay tallas para mí si claro como cual podríamos elegir entre los que tienes más o menos pues tenemos aquí lo que es el traje de dama para expo lo tenemos en 25 mil 800 pesos a 12 meses sin intereses como ven o sea ya no hay pretexto no es que para mujer no hay es que no si hay búscalo y vas a encontrar uno de buena calidad para combinar porque nos queremos ver muy bien así es generalmente todos queremos combinar con la moto casco con el traje entonces muchas veces las marcas sacan lo que es el juego de lo que es la bota con el traje e incluyendo los guantes así es estas botas traen bastante protección justo para el medio que van a hacer y cuánto nos van a costar estas botas tienen un costo de 8 mil 700 pesos a meses sin intereses tienen meses sin intereses no me digan ay es que están caras pues chicos nadie dijo que andar en moto era barato hay que invertirle y además nos sale más caro una placa de la pata o lo que sea un esguince nos va a salir mucho más caro no es tan caro si lo piensas además son muy resistentes y nos van a durar bastante y cómo los encontramos si queremos un traje como estos y que aparte nos asesoren claro que sí nos encuentran en redes sociales en facebook motolandia méxico y tenemos la página de internet www.motolandia.mx pues chicos ya no hay pretexto de que ay es que en México no encontré la marca si ahí con los distribuidores y se los van a conseguir y se pueden ir a rodar seguros continuando con la compra porque andamos así mercandeando a ver que nos compramos a ver que nos encontramos pero algo que me gusta es una marca que tenemos aquí como Joe Rocket es algo muy padre porque tienen varias cosas juntas en una sola marca de hecho yo tengo una chamarra y unos guantes de Joe Rocket de hecho mis guantes que siempre me van a ver usando son de esta marca porque son los únicos que encontré mano de rata así pequeñita y cómodos con protecciones pues bueno me presento mi nombre es Adolfo Tapia yo soy el representante comercial del área metropolitana y estamos trayendo todo lo más nuevo punto muy importante Joe Rocket no solamente es marca aquí en México sino también lo es en Canadá Estados Unidos entonces es producto de primer mundo vamos a ver si alguien está novatísimo ok con que nos recomiendas comenzar que es lo primero obviamente el equipo antes que la moto pero bueno vamos paso por paso ¿no? pero lo primero es el casco definitivo vamos al porcentaje de incidencia de muerte ¿no? en caso de un accidente donde están los golpes mortales el primer punto el 65% es la cabeza este es el RKT15 este casco lo primero que tú vas a encontrar es un diseño completamente racing mira ahí se ve el perfil si se dan cuenta la parte de atrás viene muy cortita este tipo de corte de casco se llama AirCut es decir que es un diseño de túnel de viento tiene un par de spoilers los spoilers es doble un punto importante es la apertura de mica es por botón ajá porque al momento de que tú cierras la mica hay un cierre hermético entonces en dado caso de colisión de deslizamiento no se te abota y un punto muy importante es el sistema de sujeción de cascos en el caso de este casco viene con argolla doble D la de más alta seguridad la de más alta seguridad vean moto GP y es lo que usan cuando tú veas una argolla doble D es un símbolo de calidad es un símbolo de seguridad y dirán qué tan caro es pues spoiler no, no es tan caro ¿cuál es el precio? bueno, el precio público sugerido de este casco es de $3,699 pero este es un combo viene con la mica iridicente que ven montada y una mica transparente vámonos de menos a más mira, este modelo se llama TransCanada un híbrido tela piel y sobre todo tiene también protección en nudillos en TPU que es un material súper suave por la parte interna viene con gel no se puede ver pero sí se puede sentir entonces Jessy nos va a decir cómo se siente hazle así como sanduichito muérdele así es cierto está créanme está como pachoncito como que regresa 999 precio público sugerido tenemos 100% piel que este modelo es el Gastown está en $1,299 los Speedmaster Air Shirt son guantes cortos es un híbrido combinado a qué me refiero viene tela piel piel en la palma en el dorso y tela en los pliegues para que este sea súper cómodo este está en $1,499 High Scythe Leather que es el más largo este lo puedes combinar inclusive con un traje de velocidad fíjate este es el gel lo presionas y se ve cómo vuelve a su forma de origen detallaje desde chico hasta 2XL así que no hay pretexto eso y el manotas hay pa' todo este es el perfecto de la temporada este es el guante Meteor térmico impermeable este guante tiene un limpiador de micas como si fuera una pluma limpia para brisas que sigue con nuestras patitas que nos recomendarías bueno mira tenemos la gama de botas tú verás una botita un tenis un choclo muy sencillito que pareciera desapercibido y esa es la intención de este calzado yo por ejemplo tengo las botas de moto ahorita si se fijan pues traigo unas botas bonitas que esto ni de nada me va a servir pero luego muchos no se quieren poner las botas porque no se ven bien o no van o sea van como uniformados pero con esto vas como motociclista pero no se nota este calzado te va a dar una protección con un casquillo no es de metal es un casquillo de TPU que es un material es un plástico muy rígido que va a proteger la punta muy rígido que va a proteger el talón y muy rígido que va a proteger el tobillo y tenemos otros que sería el modelo blaster el modelo blaster es un calzado de gamusa pues tiene la protección en la punta el talón y pues también en el tobillo dirías no parece eh porque por ejemplo ahorita que les decía yo traigo otros zapatos y tengo que traer doble los de la moto y los de andar bonito ya cuando estás abajo de la moto pero con esto te quitas ese problema porque vas de tenis muy relajado pero oye y algo así dirías hay mucha tecnología cuánto me cuesta bueno este esta bota está en dos mil doscientos noventa y nueve los cafés están en dos mil setecientos noventa y nueve precio público sugerido pues chicos ya vieron tenemos ya accesorios con los cuales podemos seguirle a nuestro equipamiento pero obviamente pues le puedes agregar y agregar y agregar y ya cuando tienes todo pues también te empiezas como a comprar las versiones dos y que la otra chamarrita que para el calor que para el frío que para que combine dense una vuelta por Joe Rocket porque como ven no acabaríamos tenemos un montón de cosas y vamos a seguir probándolas así que ahora sí nos despedimos con botas con casco que no digan que no los traje a chacharear y a ver que nos comprábamos quiero verlos ya equipados sin pretexto y ahora sí sin más por el momento me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye